Somos la vida series Somos la vida series De la cámara para la gente somos artistas series De la cámara para nosotros No, cualquier cosa Jajaja, cualquier cosa Muy bien Este... Ah, vaca metida Ahí va Parece que no Ahí entro A ver A ver como suena A ver... No estoy probando A ver, toca igual no, no me está llegando Ah, no, si está llegando Si, a ver A ver, está sonando Oh, está la nota que yo le bajo A ver A ver Eso Demasiado poco chinche, me parece Y así el sol No, mentiré Ahí Es justo algo medio religioso Si, es eso Pero es algo así nomás, es tipo colchón Si Ah No Lo que pasa es que no se como ve 300 días Y el sol No No Vamos a partir de esa parte de sila No Vamos a solucionar A ver A ver A ver A ver Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. sí sí ahí que me agarra la banda no es sí Somos imágenes Habitús al sexo Con ganas de amar No me reclames Yo no soy lo que soy No, lo que me pareció que... La guitarra, la voz, me gusta O sea, lo que hay que mezclar es, me parece que el resto Pero bien, ¿no? ¿No te parece demasiada diferencia entre la parte que se meten más instrumentos y cuando estás solo? ¡Los amigos! Me agarra la... La de ese me agarra... La de ese... Siiii... Ahí está el hijo amor... Porque tengo ganas... El ruido sigue en esa parte... O se va y vemos pero... 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 No diga, aparte me gusta gustar como está sonando... Si? Si, si, si... O sea, está... Hay que seguir viendo detallecitos pero... Pero bien... Hija reconocida del hombre... La separación... Y en casa gritan tanto mi nombre... Yo no sé quién soy... Yo no sé quién soy... Pero lo sospecho... Tanto mi nombre... A ver, escuchá, escuchá... Tuve tanto que decir... Pero que soy la confesión... Ay... Cuidado... Chica, chica, chica... Chica, chica, chica... Bien, mal... Bien, mal... ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay? Número una parola... Кон ERRivia? Por lampe la marlut... Al coche cuesta... Música... Música... Cada cuerpo nace con su equilibrio Cada cuerpo crece con su equilibrio Cuando amanezco solo Trato de amigarme con la gravedad Y cuando me despojo